Amigos, ahí aparece el marino, brazos al cielo, ahí está el equipo de mi amigo Alpidio, el Iseche, ahí está el marino en la cancha, esperamos por el gallego. Ahí va, señores, el dueño de casa, ahí está el gallego. Ya se viene el fútbol. Señoras y señores, arrancó nomás, también hoy en la Liga Tucumana de Fútbol tenemos a Atlético Amalia en cancha de Central Norte. Ahí está García, la tira larga para que vaya movilitado, corre Pablo Tapia, por el segundo palo va el cura Molina, también va Leao y primero la situación de Riego va Pablo Tapia, tocó hacia el medio, esperen que casi la mete en córner, el centro que viene hacia donde haber metido el cura, esperen que quede ahí nomás, Tapia. Y en la línea la encontró Gómez, metió el taco, el número 8, perdón, era Pablo Tapia justamente, digo, casi el gol del Bois. Plata que viene para Quintana, Quintana que va hacia el fondo, va con la marca de Javi, metió el centro, ahí está, plata que queda para Castro, jugó hacia atrás, el remate como estaba Corbera, casi casi el segundo palo. Herrera jugó para Peralta, Peralta que la tira hacia adelante para Quintana, la aguanta Quintana, Quintana la mete para Castro, por el medio viene el número 12, Matías Escobar, ahí está, justito le quedó, por aquí, por acá, está el topo Juárez, Quintana, la línea otra vez, increíble, increíble lo que ha perdido, mirante Brown, señor, se salva, un Bois, y hay bandera y pierna levantada, estaba el gol Marino, tiembla el arco de Juárez, agarrate lo que te perdiste Marino, 0 y 0 por ahora, no pasa mucho, Corbera, Castro que toca otra vez para Corbera, se mete el número 10, metió el centro, el segundo palo para Quintana, el cabezazo, Juárez, 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 le encuentra el 1, el cabezazo de Quintana se salva, el gallego otra vez. Partido similar a lo que había pasado hace unas fechas atrás con San Fernando, planta que viene hacia el medio, corta finalmente el número 2, le queda Castro, ahí está Castro, por el medio viene Quintana, metió el centro, el segundo palo, ahí está el cabezazo a la mano, lo encontró el arcano Juárez otra vez, rebotó el Jaime, increíble, increíble por ahora. La corta muy bien, el gran capitán Pablo González, González que tiene la puerta, mete el centro para Pablo Tapia, ahí está, mirá vos, porque poco no llegó el número 9, se salva Almirante Brown, planta que viene para la ubicación de carrera, jugó a la personal, abre para Leavi, Leavi que metió el centro para Tapia, le va a quedar ahí, mirá vos, metió el cabezazo al arco, Tapo Gómez, en la línea la saca, pega el amigo, el arco viene remoto, ahí está también por atrás, es gol, Tapo Orlando Gómez estaba habilitado, planta al córner, estaba habilitado, increíble lo que pierde el gallego, salvo Orlando Gómez, llegó el Bois, pasó el temblor en el arco del marino. Cabezazo de Tapia, corre Leavi, va con Salazar, es rápido Leavi, se la lleva Leavi, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mirá vos, no tiró el centro al medio, tampoco el arco, estaba medio cerrado el ángulo. Han perdido el lugar algunos jugadores, el Cura Molina está metido en el medio, arrancó por la izquierda, planta que viene para Castro, Castro tiene libre, Escobar por el otro sector, va a hacer la persona, le pega al arco, la verdad que rebota, Tapo Juárez, la aguanta número 10, la marca de Carrera, Carrera que juega, perdón, digo, Corbera jugó hacia atrás, lo marcaba Carrera, metieron en el centro, pide penal, y ahí penal nomás, tarjeta amarilla para el hombre del Bois, la tocó con la mano en el centro de Maxi Corbera, señores, vamos a ir tiro libre, penal por el marino, va a ir Jorge Diago, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Almirante Uraun! Fuerte en el medio, casi casi con la mano derecha, le alcanza a tocar el arquero Juárez, Almirante Uraun 1, Olboicero hasta aquí. Metía Jorge Díaz, se la regala Ariel Leavi, muy lejos, reitero, está Leavi, en su hábitat natural, baja demasiado, se equivoca en la salida el equipo del Bois, y se viene Quintana, y Quintana juega para Castro, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¡Gol! 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 ¡Gol Marino! ¡Gol del Almirante Uraun, error en la salida del Bois, iba a pasar, iba a pasar, se veía venir, salían desde abajo los muchachos con mucho riesgo, robó en la mitad de la cancha, Correa jugó a Quintana, Quintana Castro, tres toques y gol, aumenta en el marcador, 24 minutos del complemento, su número 7, gran jugador es Jorge Castro, Bobby Castro, señoras y señores, Almirante Brown 2, el Boisero, apuraba Castro, autor del segundo gol, se viene, y el número 15, Saray, le digo, metió el centro al segundo palo, ahí está Díaz, ¡Gol! ¡No, no, no vale! Bandera arriba, dice el asistente número 1, quedan dudas, sin directo y salida para el Bois, 26 minutos, gana Almirante Brown 2 a 0, devuelve Quintana, Quintana la aguanta para Escobar, se viene Escobar, va en la personal, tiene Díaz, pase, ahí está Díaz, ahí está habilitado, habilitado, pegó a Arco, ¡Gol! Zoraigre, ¡Gol! De Almirante Brown, otra vez, fallaron en la salida, tres toques, efectividad al 100% de Almirante Brown, este complemento, gana Almirante Brown, prácticamente cierra el partido sobre el Bois, lo gana 3 a 0, la evolución con pierna derecha del tiburón Orlando Gómez, no podía Andrés Quintana, mira vos, se la regalaron a número 15, Zoraigre, va Zoraigre, 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 afuera, afuera, ahí saqué de Arco para el Bois, lo comieron, en un error nuevamente sobre el fondo del Bois, casi llega al cuarto del equipo marino, pregunta que viene para el Mocho, Loreto, Loreto para Manuel García, pica Tapia también, pregunta que viene para el, está habilitado, ahí está, ahí está, ahí está, y el descuento, ahí está, tapó Gómez, gol, gol, del Bois, sobre el final del partido, descuenta el gallego, gran pedota en profundidad, entre líneas, apareció el goleador Pablo Tapia, tocó por debajo del arquero Orlando Gómez, descuenta el gallego, señoras y señores, gana el mirante, 1 a 1, ahora gana 3 a 1, la aguanta, Ramón Carrera, Ramón Carrera, descontó nomás, o el Bois, quizás para lo que hizo también es justo, porque generó muchas situaciones, y en esa devolución al arquero Juárez, señoras y señores, se termina la historia, final, final, final aquí, en cancha del Bois, 12 de octubre en Uruguay, ha ganado el mirante Brown, y vos, lo viviste, a través del toque.